¿Sabés que siento que no cuentan tantas cosas adentro? Yo si estuviera en un reality así de cámaras, tal pedo, me pondría a contar story times. Es que no cuentan nada igual, amigo. Todo el tiempo, tipo, che, cuando me separé de tal. Me pondría tipo en el patio, sentadito y, bueno, gente, ¿quieren contenido? Les cuento una story time, story time de cuando me gostearon. Puma, les cuento una story time. Ah, está bueno, eh. Ah, está reciente. Y estaría bueno porque eso se podría ver las 24 horas por Flow, ¿no? Del canal 85, 86, 87, 88. Así que no sé porque los chicos no lo están aprovechando. Es cierto ahora que lo pienso.